¿Qué tal? Yo soy Jaime y estoy aquí en Portugal, en Lisboa, para traerles a este. Este es el Mercedes-Benz Clase E 2017. ¡Vamos a verlo! Por dentro. Vamos a empezar por la llave. La llave, completamente nueva. No la había visto antes y me gusta mucho cómo se ve. Por fin abandonaron la llave tradicional, que era un plástico negro. Ahora sí están un poco más refinados. O sea que una sorpresa bastante grata haber encontrado esta llave. Ahora para arrancar el auto, el botón. El botón ha cambiado. El diseño cambió. Antes era un botón grande metálico. Ahora es un poquito más refinado. Estamos viendo plástico transparente con el engine start ahí bien escrito y tiene el diseño como de una turbina. Se ve simpático. Como nuevamente, diferente. Lo primero que llama la atención son las pantallas. Son enormes. Cada una de 12.3 pulgadas gigantes, en alta definición. A la derecha, por supuesto, tenemos el sistema de navegación con todo lo que ya estamos acostumbrados. Podemos utilizar el pad. Mercedes está muy orgulloso de esto, que esto funciona como un pad regular, simplemente pasando el dedo. Y como ven, tenemos el menú cada vez más simple de utilizar. En este caso lo voy a dejar por ahora en navegación. Y ahí podemos hacer el zoom out, jugar con eso a través de la rueda. También podemos utilizar el pad. O sea, nos están dando bastantes opciones. Fuera de eso, la novedad también es que en el volante han puesto estos dos controles. Que aparentemente son muy similares a los que teníamos antes, pero estos tienen funcionalidad de pad también. O sea, simplemente con el toque se pueden utilizar. Es otra de las grandes novedades para este año. Que, bueno, no está mal. Es algo novedoso, ¿no? Con el de la derecha controlo esta pantalla y con el de la izquierda. De la misma manera, controlo la pantalla frente a mí, frente al conductor. Y yo sé que muchos de ustedes no están muy contentos con el tema de las pantallas digitales. Pero cada vez son más rápidas y cada vez la definición es mucho mejor. Entonces, yo la verdad no tengo ninguna queja sobre él. Ahora, bueno, vamos avanzando. La posición de manejo es, por supuesto, buenísima. Empezando por el volante. Que aquí ya sabemos, el ajuste es eléctrico a través de la palanca a la izquierda. De una de las palancas, porque a Mercedes le encantan las palancas en la columna. Vertical, telescópico. Es el tipo de ajuste que tenemos. Además de eso, tenemos en la proyección en el parabrisas, para ver diferente información. Pero vamos avanzando. Yo sé, aquí tenemos a la derecha la palanca para poder activar la transmisión de nueve velocidades automáticas. Por el frete, vamos a empezar por arriba. El parabrisas es bastante inclinado, no tan grande como lo había esperado. Lo que vemos son los sensores. Estos sensores ya sabemos para qué es para toda la tecnología preventiva de accidentes. Este auto tiene piloto automático. O sea que ahora vamos a ver cómo funciona. En cuanto al pilar A. La manera, y hablé con un diseñador y me estaba explicando que los detalles en el pilar A son importantes para mantener el ruido bajo. Y esto tienen que sentirlos. El capó es típico de Mercedes-Benz, es decir, la línea A se conecta con la línea y luego directamente con la parrilla delantera. No son tan radicales los ángulos como habíamos visto en el clase S o el clase C. Son mucho más sutiles y es un tratamiento que vamos a ver alrededor del vehículo. Por el frente, llegamos a los faros completamente nuevos. La verdad es que son preciosos. Un detalle interesante que me contó el diseñador es estas líneas diurnas de LEDs. ¿Ven cómo se unen ahí? La forma es de una antorcha. Es como si la flama de la antorcha estuviera corriendo por el lado del vehículo. Esa fue la inspiración, literalmente. Es algo para que le cuentes a sus amigos. Tecnología de LEDs y la tecnología de proyección, ya sabemos que se mueven con todos. Este detalle en cromo es un ángulo que lo vamos a ver en diferentes partes del vehículo. Y es la forma geométrica que vamos a ver continuamente a todos lados. La parrilla delantera como tal, en este caso estamos con la versión más deportiva de LED. ¿Y cómo lo sé? Porque tenemos el logo de Mercedes grande en la parrilla. Si fuera la más elegante, lo tendría aquí afuera, pulgado. Y serían tres barras. En este caso son solo dos. ¿Ves cómo lo distinguimos? El motor, obviamente la refrigeración la han optimizado. La manera en que lo han hecho es a través de la parrilla grande. Aquí abajo tenemos un poco más de enfriamiento y al final tenemos una más aquí. Me estaban contando que realmente es el diseño óptimo para poder enfriar este motor. Y el lado lateral. Vemos que en cuestiones de diseño es continuo. ¿Por qué? Porque le están ampliando un poco más la imagen del vehículo. Dándole un poco más de estabilidad en cuanto a diseño. No es funcional. Es simplemente, me estaba contando que en cuestiones de fabricación era más fácil hacerlo así. Y la verdad es que no se ve mal. Y también en los modelos más lujosos vemos un poco más de cromo en la parte baja. En este caso no. En este caso es opaco. Los asientos son comodísimos. El ajuste de ellos es a través de típico. Mercedes Benz lo tiene aquí al lado. Y hay que empezar a hablar por el interior. El interior es una joya. La verdad que han hecho un gran trabajo. De alguna manera en papel cuando había estado viendo las fotos iniciales me pareció que era un poco exagerado. Pero ahora que lo veo en realidad se ve muy bien. Porque hay un balance. Hay un balance entre el trabajo artesanal de la interior. Las maderas como la han trabajado. Con los metales y los plásticos son muy elegantes. A mí este interior en particular me ha gustado mucho. Aparte, todos los detalles. O sea, los lugares donde uno toca. Los lugares donde uno puede ver. Tiene algo. Le han metido cabeza. Le han metido cerebro. Han estado pensándolo. Entonces es algo que realmente uno valora. Sobre todo gente como yo que yo aprecio mucho el diseño. Y me doy cuenta que realmente le han puesto un esfuerzo bastante grande. Por ejemplo, acá vemos algunos radios. Estos radios. Ven como las curvaturas. Adentro y hacia afuera. Es un trabajo significativo. Entonces como tal, está muy Mercedes Benz. Yo creo que es una forma correcta de decirlo. Entonces hemos encontrado la posición correcta. La iluminación está buena. En este momento tenemos los techos solares. Estándar de serie. Viene el techo solar regular. El panorámico con la otra ventanita pequeñita de atrás. Esa es opcional. Y esa es otra de las cosas. En este vehículo hay muchas opciones. Existen tres paquetes. La seguridad es uno de los factores más importantes en este vehículo. Este auto es casi ya autónomo completamente. El sistema de cruz control puede llevar el auto automáticamente a frenarlo. A acelerarlo hasta cambiar carriles. Una vez que uno activa las luces direccionales. Sistemas novedosos para preventivos de accidentes. O no preventivos. Realmente son para mantener la seguridad dentro de la cabina cuando existen accidentes. El primero es al lado izquierdo del piloto del asiento en el apoyo lateral existe una pequeña bolsa de aire. Cuando existe una colisión lateral de este lado milisegundos antes de que ocurra el accidente. Esa bolsa estalla y me aleja un poco del golpe. La pregunta que yo tuve es bueno me está alejando pero al mismo tiempo no estoy alejándome y mi cuello va a sufrir. Dicen que no porque lateralmente el cuello es más elástico que de manera frontal. Entonces según ellos no hay ningún problema. Otra de las grandes novedades y es también otra novedad muy interesante. Es que el auto emite un sonido a través de los altavoces bastante agudo que prepara al oído para el ruido de un accidente. Según ellos existen daños significativos al oído de los pasajeros. Entonces eso va a minimizar esa ruptura interna del oído. Así es como están de adelantados estos alemanes. Y no es una novedad porque cada vez que ellos presentan un auto nuevo realmente tratan de lucirse con esas nuevas tecnologías que son alemanes. Los alemanes saben lo que hacen. Por el lado se ve bastante sencillo pero al mismo tiempo es bastante complejo. Vamos a empezar por partes. Primero la línea del cinturón empieza por el faro posterior y continúa hasta el frente partiendo al auto en dos partes. Es diferente a lo que habíamos visto en el clase S y en clase C porque si recordamos en esos dos la línea cae. Y además la línea del frente termina por aquí. En este caso no, lo han mantenido continuo porque están tratando de darle una apariencia un poco más de limusina, mucho más larga porque es un poquito más elegante, no tan deportivo. Esa fue la idea. O sea, el tratamiento en esta sección a mí me encanta. Me recuerda al de Maybach por cómo fluye esta curvatura. Es muy limpia. Al mismo tiempo le da suficiente amplitud. Muy elegante. Detalles que también el diseñador me estaba contando. Es esta línea, este elemento. Ven cómo cambia la dimensión y acá se vuelve más ancho. Es un detalle. Pero esto comprueba que le han puesto mucho esfuerzo porque sería mucho más económico poner una línea continua de la misma dimensión. En este caso no. Han tratado de darle un efecto de tres dimensiones. Y se ve bastante bien. Lo mismo vemos en las manijas. Si se dan cuenta, aquí cae. No es continuo. No es el cromo, no es continuo. Es simplemente acá cae. Más complejo, un poco más elegante. Las ruedas que tenemos ahora son de 18 pulgadas. Las únicas disponibles para Estados Unidos. 18 pulgadas y 19 pulgadas. Quizás en los modelos más adelante van a tener más dimensiones disponibles. 21 diseños disponibles hasta ahora para el clase E. Siguiendo con las líneas. La línea del captador de luz. Empieza aquí atrás en el bumper. Y continúa por aquí. Y si se dan cuenta, está inclinado hacia el frente y un poco más abajo. Dándole un poco más de movimiento. No vemos mucho cromo porque esta es la versión deportiva. La versión de lujo tiene una línea de cromo en la parte baja. Y también el greenhouse también está cubierto por cromo. En este caso no. Otra cosa que me explicaba. Ya lo habíamos visto al frente. Esta línea no es tan radical, no es tan agresiva como en el clase S ni en el clase C. Esta es más limpia, más sutil. O sea, jugando con volúmenes. Aquí no lo ven. Pero aquí hay como una joroba. Y aquí cae muy, muy, se siente muy bien al tacto. Siguiendo con el espejo, es otro detalle que le han puesto mucho, mucho tiempo en el túnel de viento. Y me estaban contando algo muy interesante. Los detalles no son solo para reducir el ruido dentro de la cabina. Pero también para minimizar el agua en el vidrio cuando llueve. Entonces, todos estos detalles que se ven es para poder desplazar el agua, alejar el agua fuera del vidrio. Para que el piloto pueda tener una mejor visibilidad frente al espejo. Detalles interesantes. Por supuesto, tenemos las luces direccionales en LEDs integradas. En este caso, todas negras. En la versión más elegante tenemos la pieza del color del exterior del vehículo y negro. En este caso, no. Cámara de 360 grados disponible. Y luego la línea, como ya lo había mencionado, se integra muy bien con el faro. En cuanto al manejo del clase E. En este momento tenemos al motor de 2 litros turbo cargado. La verdad que cuando me enteré que solo existía, por ahora, un motor de 2 litros turbo cargado para Estados Unidos. Me entraron los peros en la cabeza. Porque es un clase E. Tracción posterior. Un auto elegante. Estaba esperando un poco más de motor, de corazón. Ahora que lo estoy manejando, el auto se siente más liviano, de hecho, que las versiones anteriores. Entonces, el motor de 2 litros, no me parece que sea suficiente, para serles sinceros. Quiero que sea suficiente, pero no lo llega a ser. Por lo menos no para darle la experiencia de manejo que yo estaba esperando en el clase E. Ahora, están sacando la versión 45 AMG. Por supuesto, eso va a estar más a la altura. Lo que sí que tengo que darle crédito a este auto es que es muy silencioso. Tiene un motor pequeñito y la verdad que a bajas revoluciones tiene suficiente torque. Entonces, no necesita mucho esfuerzo para poder alcanzar los niveles de potencia de torque que necesita para salir. Pero, el ruido del motor entonces es mínimo. El ruido del exterior a través del viento también lo ha minimizado. Porque es otra de las prioridades que tuvieron al desarrollo de este vehículo. Pero, que sea un viaje silencioso. Porque no dejemos de... Tenemos que tener en mente que este es un sedán de lujo. Entonces, la expectativa de los usuarios para este auto es refinamiento y comodidad. Y elegancia, por supuesto. Y yo creo que lo han conseguido. Se siente muy bien. Pero, me gustaría sentir un poquito más de potencia en este motor. Otra de las cosas que me gustó mucho es el sistema de iluminación en el interior del vehículo. Porque tienen más de 60 colores disponibles. Y ayer estuve jugando con eso y la verdad que me llamó bastante la atención. Creo que es algo que habían hecho en otros de los modelos de Mercedes. Pero en este, por fin tuve oportunidad de jugar con ellos. Y realmente es interesante la facilidad y la versatilidad del vehículo para cambiar la atmósfera. Sobre todo durante la noche. La sensación de manejo sobre este auto es un poco menos lujosa de la generación anterior. Yo creo que es por cuestiones del motor. La suspensión airmática, la suspensión neumática es genial. Que trabaja como muy pocas otras suspensiones en el planeta lo hacen. Muy eficiente. Pero no solo eso. Adapta la altura del vehículo dependiendo de lo que las computadoras calculan que quieres hacer. Si estás en la autopista lo traen un poco más abajo. Si estás en la ciudad como estamos ahora con curvas cerradas. Lo levanta un poco más. Cuestiones de eficiencia de consumo. Pero al mismo tiempo eficiencia de conducción. Otro detalle. Los shutters. Las persianas. En la parrilla delantera también son activos. Cuando el auto detecta que el motor no necesita tanto enfriamiento. Lo que hace es cierra las parrillas. Y eso ayuda a mejorar la eficiencia aerodinámica del vehículo. Y cuando necesita enfriamiento obviamente las abre. Uno no tiene que preocuparse por eso. Porque eso lo hace la computadora automáticamente. Su parte posterior. Vamos a empezar por arriba. El vidrio. Bueno. Muy bien integrado con el techo. Ambos opacos. Las luces de freno las vemos aquí en LEDs. No en la parte superior. En la parte baja del vidrio. Continuando un poco aquí. Quiero mencionarles algo. El alerón. Que está integrado en la copuerta posterior. Ahora, lo interesante es que obviamente es bastante funcional. Se integra muy bien con el lado del vehículo. Pero no solo eso. Seguro muchos de ustedes están diciendo que es una copia y se parece demasiado al clase S o al clase C. Una diferencia importante es el faro. No solo por la forma. Porque el S y el C son mucho más verticales a este. Este no. El clase E ha abandonado eso. Y está integrando el alerón a él. A mí me gusta mucho cómo se ve. Huevo de Pascua que me contó el diseñador. Si se dan cuenta en el detalle, dentro del faro, hay como unas escarchas, como unos brillos. Eso lo llaman el Startup. Es el polvo de las estrellas. Ese es un detalle que no muchos saben, pero ahora ya ustedes lo saben. Y ahora continuando con las líneas. La línea horizontal en cromo. Ya sabemos para qué es. Para darle más amplitud, más ancho al vehículo. Y están integrados también con las líneas que vemos aquí. Que empiezan con los reflectores. Esto también lo adopta del clase C. Se integra con la línea hacia el otro lado. Y además tenemos esta línea que en este caso no es cromo, porque esta es la versión deportiva. La versión de lujo tiene esta línea en cromo. Y esta es una línea típica en el clase E. Antes los escapes siempre integrados al paragolpes eran un poco más rectangulares. Ahora les han dado un poco más de ángulo. Pero no solo eso. Antes la línea se integraba con la parte baja. Ahora se integra con la línea, con la parte superior de los tubos de escape. No solo amplitud en estas líneas, pero también están dándole un toque un poco más compacto. Es una ilusión. Eso es con lo que juegan los diseñadores. En cuanto al área de carga, obviamente podemos abrirla con el toque de un botón a través de la llave. 19 pies cúbicos. Se ve bastante amplio para el segmento. Además, para plegar los asientos, simplemente jalando estas perillas. Y en cuanto a la rueda de repuesto, no tenemos rueda de repuesto. Lo que tenemos es un kit de reparación. Algo que me gusta en los Mercedes, los alemanes piensan en todo, es este gancho para dejarlo ahí colgado. Kit de reparación, eliminando peso y ampliando un poco más el volumen. Su parte posterior. Vamos a empezar por aquí. El espacio. Tremendo. Y no solo es cuestión del volumen, pero fíjense cómo han jugado con la forma, la parte posterior del asiento. Ya lo habíamos visto en otros productos, pero realmente este asiento es diferente, porque es mucho más delgado a otros asientos que había visto. Se ve mucho más sofisticado en términos de tecnología. Se nota que le han puesto materiales especiales, especialmente diseñados para este auto. Se ven muy livianos. Creo que esa es la palabra correcta. Tenemos espacios para poner cosas aquí también. Típico. Aquí vemos que pareciera un parlante. Sí, pero yo creo que es una cuestión de tecnología dentro del asiento, quizás para liberar presión. Voy a averiguar un poco más. Los materiales son buenos. Definitivamente no están a la altura de los de signo, pero son muy respetables. La verdad es que me gusta cómo se siente la forma, el diseño, los materiales, la combinación de colores. El panel de las puertas, típico de Mercedes Benz. Obviamente estamos utilizando plásticos, pero son plásticos de buena calidad. Y al mismo tiempo estamos viendo madera. Esta madera se ve genial, opaca, oscura y además en contraste con los altavoces que tenemos del sistema Bornmaster. O sea, increíble. Vamos a pasar al centro, donde tenemos los dos vents redondos, por supuesto, porque estamos hablando de Mercedes Benz. Puedo controlar la temperatura y también puedo controlar la intensidad. Y además tengo una pantallita digital que me va diciendo cómo vamos. Y acá tenemos un espacio cenicero. No veo conectores de USB por ningún lado, en la parte posterior. Los asientos son cómodos. La forma no ha sido muy exagerada. Los materiales son muy consistentes con lo que habíamos visto adelante. Fíjense, tenemos hasta los cinturones con airbag aquí atrás. La cuestión de seguridad está por todos lados. Los asientos se pueden plegar 60-40 y además tenemos el apoyabrazos aquí. Mismos materiales que habíamos visto en el resto del vehículo. Tenemos un espacio para poner cosas. Y además tenemos un par más para las tazas o copas, lo que uno tenga. No veo conectores de USB, nuevamente. Además tenemos aquí el vidrio, el techo solar, que también está ampliado aquí para los ocupantes. Mejorando la visibilidad. Se ve mucho mejor. LEDs en los focos, aquí atrás. Se siente muy cómodo, la verdad, en la banca posterior. Normalmente no muestro este tipo de sistemas de estacionamiento, pero creo que esta vez vale la pena. Porque hace algo diferente. Es un sistema que se puede hacer dentro del auto o fuera del auto, a través de la aplicación. El sistema ahorita está detectando un espacio. Si seguimos avanzando va a detectar otro espacio. Ahí está. Entonces, a lo que yo hago ahí, ahora con el pad, voy a seleccionarlo. El primero o el segundo. En este caso voy a seleccionar el primero, que está más cerca. Y me dice, ponlo en reversa. Lo pongo en reversa. El auto ya empieza a hacerlo solo. Y yo no presiono ni el acelerador ni el freno. Estoy completamente fuera. El auto va a hacer todo. Todo, todo, todo. Atrás va a detenerse, pero se detuvo. Y ahora va a empezar a hacerlo solo. Yo no estoy haciendo nada de nada. Ahora, lo que voy a hacer, voy a hacerles algo diferente. Voy a dejar que el carro avance un poco más. Lo que pasa es que el auto lo quiere hacer perfecto. Ese es el sistema, eso es lo que estoy entendiendo. Que el auto quiere hacer todo perfecto. Entonces, por eso es que se demora un poco más. Y es una de las controversias, ¿no? Que hay gente que dice que son buenos y otra cosa que no. Yo prefiero hacerlo manualmente porque realmente lo hago mucho más rápido. Pero, pero lo interesante es la tecnología de todo esto. O sea, ya es, este auto se maneja solo con el cruise control y al mismo tiempo se estaciona solo. Solo, solo. Porque antes te daban la instrucción, frena o acelera. Ahora voy a dejar que avance un poco. Y les voy a enseñar algo desde afuera. Voy a parar. Lo voy a poner en park. Y lo que voy a hacer, voy a abrir la aplicación. Para completar el ejercicio, desde afuera. Voy a seleccionar para ir a estacionarme hacia adelante. Voy a encender el auto. Y ahora, a medida que yo siga dándole vueltas al timón, a la pantalla, haciendo los círculos, el auto va a continuar el movimiento. Tengo que estar cerca al auto todo el tiempo. Y ya. El único motor disponible para los Estados Unidos es este. Cuatro cilindros, dos litros, turbo cargado, 241 caballos de potencia, 273 libras-pie de torque. La transmisión, la única disponible, es la automática de nueve velocidades. Minimiza el consumo de combustible significativamente. Así que ahí lo tuvieron al Mercedes-Benz Clase E 2017, aquí desde Portugal, en el circuito de Storil. Precio base en los Estados Unidos, alrededor de 50 mil dólares. Versiones disponibles por ahora en la E300 con tracción posterior y la E300 4MATIC. Competidores directos, BMW Serie 5, Lexus GS y el Audi A6. Y ahora las preguntas desde Instagram. Me pregunta Dani Ayala1705, ¿para qué tipo de público está dirigido? Saludos desde Monclova, México. Está dirigido para aquellas personas que están buscando un viaje más lujoso y más sofisticado, más refinado que el clase S-Coupé y el C, definitivamente. Yo creo que lo han conseguido una buena experiencia para esa gente, sin ser necesariamente tan caro. Otra pregunta, Jefferson M22, ¿qué tal el interior en relación a BMW de su misma clase? Depende, depende del paquete que consigas, porque el paquete de signos es increíble. Es algo que yo no había visto en ningún otro auto de lujo. Pero yo creo que están a la altura, dependiendo de tu presupuesto, como siempre. Mauricio, GRR, ¿cómo estás Mauricio? ¿Cuándo saldrá la versión AMG? Hasta el día de hoy, que es domingo, no hay nada oficial. Pero el lunes y martes que vamos a estar en Cinebra, sabemos que van a lanzar la versión, por lo menos anunciar, la versión AMG. O sea que vamos a esperar. Y ahora seguimos con la tradición. ¡Gracias por ver el video!